Bien amigos y a esta hora vamos a conversar con el doctor Luis Rioja, abogado especialista en derecho de familia sobre un tema muy importante. Hay una modificación en el código civil para que el juez tenga mayores armas, mayores herramientas y pueda determinar exactamente cuánto gana una persona a quien la madre de su hijo le ha interpuesto una demanda de alimentos. Tengo entendido que antes los jueces tenían menos formas de averiguar exactamente cuánto era el sueldo en total de esa persona. Ahora esta modificación le da mayor capacidad para encontrar certeramente cuánto gana esa persona que ha sido demandada y que de esa cantidad se le designe lo que el juez considera idóneo para la criatura. Doctor Luis Rioja, estamos ya enlazados vía Zoom. Muchísimas gracias por esta conversación. Le damos las buenas tardes de este Canal 21 Huancayo. ¿Qué tal Boris? Muy buenas tardes. Un saludo especial para tus televidentes de Huancayo, que es una ciudad hermosa, lo cual le extraño mucho y espero volver. De manera pronta y efectivamente el tema de hoy día está vinculado con una ley que ha sido promulgada hace poco, diría un par de meses, que está vinculada con el tema de la información objetiva que se debe tener sobre la base de una persona que está inmersa en un proceso de alimentos, básicamente en calidad de demandado. Doctor, para poner en contexto el tema, antes de esta modificación, los jueces de familia, ¿qué armas tenían para determinar cuánto es lo que percibía la persona que había tenido una demanda de alimentos? No, lo que sucede es que siempre en los procesos de alimentos ha quedado sujeto a la información de buena fe, evidentemente, del demandado. Entenderás tú que han habido episodios donde el demandado, el emplazado con la demanda de alimentos, ha omitido cierta información a efectos de que su información económica, valga la redundancia, no esté dentro del contexto de un proceso de alimentos. Entenderás tú que si el demandado muestra toda su realidad financiera y económica en un proceso de alimentos, entonces se entenderá que esto, evidentemente, tendrá que verse de otra perspectiva, pero pues determinará sobre la base de ese monto objetivo y tendrá un importe quizás ajustado a realidad. Esto daba lugar a que incluso el trabajador emplazado con el empleador se pongan en contubernio y finjan de que el trabajador tenga un importe menor o por debajo de lo que percibe. Ahora, con esta ley, permite al juez que este online o de manera directa pueda verificar a través de los enlaces o los links que hay ahora en las redes sociales, tener información real y verás sobre el demandado, básicamente sobre el tema económico. Luis Rioja, esta es una modificación que tengo entendido recién en abril se ha dado. ¿Ya está vigente? Sí, bueno, la propia ley ha dicho que dentro de 30 días tiene que estar entre vigencia y que los procesos que ya vienen ventilándose en los juzgados relacionados a alimentos se adecúen a esta norma. La propia ley está estableciendo en una disposición final que tiene en su promulgación. Como usted indicaba, antes el juez tenía solamente la información que le daba, digamos, la empresa donde trabajaba este señor al que han demandado y que podían haber hecho un acuerdo interno para que le baje menos el sueldo y por lo tanto la disposición que emite el juez para la pensión no sea la adecuada o la justa. Ahora, en esta nueva modificación de la ley 32.006, ¿qué armas y herramientas tiene el juez para determinar exactamente cuánto es lo que gana o por lo menos acercarse con mayor exactitud a lo que gana la persona que ha sido sometida a un juicio de alimentos? Bueno, como te manifestaba, Boris, y esto para que quede claro para la opinión, para tus televidentes, hoy en día una persona que se emplazaba por alimentos, no bastase para el juez la información que facilita el mismo demandado a través de la contestación de demanda, que es obligatoria, o si no lo juere, el juez tendría que ingresar a estas instituciones, como por ejemplo la SUNAT, la SUNAR, RENIEC, para ver la cantidad de hijos que tiene, por ejemplo, y poder determinar de manera objetiva desde el paso de alimentos, entre otras instituciones como el Ministerio de Trabajo, para ver efectivamente si este sujeto emplazado tiene una de esas condiciones sobre la base de estas instituciones. Entonces, al poder el juez ingresar, facultado por ley, a estas instituciones para verificar de manera más profunda cuál es la situación laboral, situación económica, tributaria, financiera, registral del demandado, entonces le permite en cierta medida al juez tener una visión mucho mejor para poder determinar a través de una resolución judicial denominada sentencia. Esto por ahora, de entrada, o sea, en la regla general, evidentemente, desde mi perspectiva, y esto ya es un asunto muy personal, también podría dar pie a que hayan situaciones un poco complicadas para el demandado, porque recuérdate que esta información debería ser, por lo menos en algunos casos, muy reservada y muy personalísima. No estoy hablando ni siquiera de los registros públicos ni en la SUNAT que podría en alguna medida tener información, pero también el derecho a la imagen financiera y económica es una reserva y es un derecho fundamental de la persona, entonces eso también habría que contemplar. Si bien es cierto, esto va a ayudar a que el juez pueda tener mayor objetividad al momento de decidir, también es importante que se sepa que debe haber siempre una reserva y una discreción en cuanto a los asuntos económicos y financieros de cualquier persona. Y esto lo digo de manera muy personal. Es verdad. Es verdad. Nos se preguntan a raíz de su exposición si el juez de Termi logra, voy a traducir lo que he leído, si el juez logra sacar toda la información a la que ahora tiene acceso según esta modificatoria de la ley 32006, una persona que solamente tiene un hijo, de ese total, ¿cuánto es lo que tendría que aportar en porcentaje? Una pregunta más o menos aproximada, nos dicen, aprovechando que usted está exponiendo el tema. Bueno, en realidad eso es muy relativo. Va a depender también del cuadro de necesidades que tenga el alimentista. No todos los casos son similares. En la norma procesal, porque esta es una norma procesal que se está haciendo modificada, también hay una norma sustantiva. Ambas tienen que ir de la mano, el Código Civil con el Código Procesal Civil. Pero hay un principio dentro del contexto del derecho de alimentos que obliga al juez a tener como base las necesidades y las posibilidades que pudieran tener ambas partes. Entonces, muchas veces las necesidades de la parte están bajo un contexto diferente, están bajo unas circunstancias, por así decirlo, sobre la base de una formación familiar. Hay necesidades para ciertos alimentistas que están sobre un contexto muy elevado en lo económico. Y esto también tiene que ver mucho con que haya las posibilidades por parte de los obligados. Por eso es que esa norma permite que el juez pueda ingresar, por ejemplo, a los registros públicos y puede ver qué cantidad de bienes muebles e inmuebles puede tener el demandado. Y sobre esa base establecer un porcentaje. Siempre va a ser sobre el contexto de las necesidades. Esta ley aplica a partir de que sale publicada en el diario oficial del peruano y después ya se edifica en la realidad 30 días después. Y los que ya para atrás tienen juicio, ¿se ven también inmersos en esta disposición? Bueno, la propia ley establece que se van a adecuar, se tienen que adecuar. Habría que ver en qué contexto o en qué etapa del proceso se encuentra. Porque si está sentenciado ya esto sería, no voy a decir imposible, pero sería un poco más complicado. Porque si ya esto está sentenciado, tendría que en alguna medida la parte de apelar, si es que está dentro del plazo, esa sentencia que le causa agravio, que simplemente no la satisface en cuanto a cubrir las necesidades. Y por ahí, en segunda instancia, podría haber una revisión. Pero esto queda sujeto a que el juez de segunda instancia, que es el que ve en grado de apelación, pudiera estar en esta circunstancia. Ahora, si el proceso todavía no está en audiencia, tendría que adecuarse. Porque es una etapa donde permite al magistrado tener esta prerrogativa que le permite a la norma. O hacer uso de esta prerrogativa. Nos escribe la señora Isabel Sotomayor, y me dice, aprovechando que es el doctor especialista, quisiera preguntarle, yo tengo ya una sentencia de 500 soles para que pague el padre de mi hija, pero él no paga. No sé qué hacer. ¿Qué le respondería usted? ¿Qué acciones debería tomar ahí? Quizá hay un poco de desconocimiento de la señora. En realidad, porque la mayoría no somos abogados, entonces el tema técnico no lo manejamos concretamente. No, evidentemente, para eso están las personas que están involucradas en estos temas, como es el caso de esta entrevista. Sí, bueno, para aquellas personas que tienen ya una sentencia, es decir, una decisión judicial firme y consentida, y el obligado, pese a tener un mandato judicial en la cual le va a cumplir de manera periódica estas pensiones, y no lo hace, debe ser requerido por el mismo juez a través de un pedido que puede hacer la parte, en este caso la señora. Se hace un pedido formal al juez para que el juez requiera. Si esto persiste, entonces se tendría que ver si estamos en el contexto ya de la comisión de un hecho delictivo, bajo el contexto del delito de omisión a la asistencia familiar, que esto tendría ya otro itinerario, pero que evidentemente apunta a que el obligado pueda cumplir con esas obligaciones que ha dejado de cumplir, o que no ha cumplido simplemente, generando devengado. O sea, que si hay una salida legal, sí permite tener una suerte de procedimiento que ayude a que esto sea viable. Doctor Luis Rioja, ¿algo más que deberíamos conocer, y también los televidentes de Canal 21, sobre esta modificatoria de la ley 32006, ya en la parte final de la entrevista? Sí, bueno, básicamente agradecerte por la invitación, y además porque esto me permite, en alguna medida, informar a la población en general de que existen normas que facilitan, o que ayudan a los alimentistas, a que esto se viabilice. Evidentemente todas estas normas de derechos alimentarios son pasibles de modificaciones siempre, y de variaciones que vayan en beneficio siempre del alimentista. Evidentemente siempre respetando el derecho de defensa del obligado, que es fundamental. Así que, en ese contexto yo creo que, ante la reciente promulgación de esta ley, y personas que están ventilando un proceso de alimentos deben saber, que pueden solicitar al juez de que este mismo vaya a hacernos las indicaciones ante las instituciones pertinentes para que se vea con más claridad cuál es la realidad objetiva financiera y económica del obligado, a efecto de que pueda cumplir con una pensión decorosa, adecuada, y que esto permita que el alimentista se vaya desarrollando dentro de un contexto natural por todo el interés superior que tiene el menor en estos tiempos. Doctor Luis Rioja, especialista en Derecho de Familia, con quien hemos conversado desde la capital de la República, muchísimas gracias por su aporte a Canal 21 aquí en Huancayo. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.